Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el equipo ítalo-suizo Alfa Romeo Racing porque como sabemos el mismísimo Fred Basiur tiene la decisión tomada Antonio Giovinazzi no continuará en Alfa Romeo de cara al año que viene y bueno, como sabemos el sustituto podría conocerse luego de la próxima versión 2021 del Gran Premio Brasil y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos Alfa Romeo está a punto de confirmar a su segundo piloto oficial de cara a la temporada 2022 la escudería ítalo-suiza con cuartel general domicilado en Hingwil podría anunciar al chino Guangzhou durante los días siguientes siendo el francés Theo Poucher el piloto de desarrollo de cara a la temporada 2022 bueno, el equipo dirigido por Fredrik Basiur va a prescindir de Antonio Giovinazzi al terminal la actual temporada el piloto italiano posiblemente conocedor de su no renovación ya soltó alguna perla por radio como la protagonizada en el reciente Gran Premio México la que felicitaba de forma sarcástica al muro de Alfa Romeo por su nefasta gestión de carrera que le privó de puntuar y bueno, gracias por la estrategia, eso fue lo que ironizó bueno, Basiur que se entrevistó con el medio francés Canal Más en Twitch confirmó que la decisión ya está tomada en base a dicha entrevista se dilucidó el programa que va a ejecutar Alfa Romeo de cara a la temporada 2022 el piloto que acompañará a Valtteri Bottas de cara a la siguiente temporada se conocerá el próximo martes 16 de noviembre el principal favorito a ocupar este segundo asiento bastante codiciado, el último por confirmar de cara a la siguiente temporada es el chino Guangzhou Zhou luego de la oferta de compra retirada por el equipo Andretti el piloto chino de la escudería no, el piloto chino del equipo perdón el piloto chino de la categoría Formula 12 se convierte en el máximo aspirante a reemplazar a Giovinazzi aparte, el actual piloto de la Academia de Alpine aportaría una importante inversión de capital chino en el conjunto italo-suizo bueno, de la misma forma el piloto de ART en Fórmula 2 Theo Pucher completaría el programa de desarrollo de la formación domicilada en Hingwill complementando su nuevo rol con una segunda temporada en la disciplina de plata bueno, con todo ello la ajetreada Silly Season de la temporada 2021 Fórmula 1 pondría pondrá su punto final durante los días siguientes y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao